Hola, buenas tardes José Luis, Andrea. Este hecho ocurrió en el sector de recreo en Viña del Mar cuando este grupo de motociclistas que trabajan cerca de estos locales comerciales, también repartiendo los elementos a domicilio, las comidas a domicilio, se percataron que un grupo de 12 personas se estaba transitando en este lugar de recreo con una motocicleta robada. Y es a través también de distintas coordinaciones vía WhatsApp de este grupo de repartidores que todos se fueron persiguiendo, estas dos personas finalmente dando con ellas en una intersección de calle recreo en donde las atraparon y las golpearon. Momentos después se intentó llamar a carabineros en donde muchos testigos señalan también que carabineros se demoró en llegar y mientras todo esto ocurría estaba dándose a conocer esta golpiza y esta detención ciudadana por parte de estos repartidores. Trabajamos y también hablamos justamente con uno de ellos quien estuvo en el momento de esta detención ciudadana. Escuchemos sus declaraciones. Lo que me decían los motociclistas eran que se habían robado una moto. Si venían acelerados desde arriba, desde La Habana, llegaron acá, frenaron, me volvía de eso. Era un desorden atroz. Estoy nervioso, preocupado, me siento una moto, me asusto, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? ¿me entiendes? Entonces para mí es un peligro. ¿Me dices que dispararon? Dispararon, obvio que dispararon, sí, se sentaron disparos, muchos disparos. Es parte entonces del relato de un testigo que estuvo ayer en este punto de recreo en donde se produjo esta golpiza y esta detención ciudadana. Hablamos también con carabineros quienes dieron cuenta que las personas fueron detenidas por el delito de receptación y durante esta jornada también pasaron al control de detención. Tenemos las declaraciones de carabineros. Un número considerable de motociclistas de aplicación delivery agredían a dos individuos que se indicaban como los autores del robo de una motocicleta. Al llegar al personal policial, primero prestó auxilio a los que estaban siendo agredidos, trasladándolos a un centro asistencial. Y posteriormente fueron notificados de su detención por la receptación, por el delito de receptación, ya que la moto en la cual estaban circulando mantenía un encargo por robo con intimidación. Posteriormente, en horas de la mañana, han sido trasladados y puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Viña del Mar. Una audiencia de control de detención que se realizó durante esta jornada y en donde se resolvió decretar ilegal esta detención, por lo que estas dos personas que estarían involucradas en el delito de receptación quedaron en libertad. Ahora, ¿qué pasa también con los vecinos y con los habitantes de este sector de la comuna de Viña del Mar de Recreo? Ellos, después de toda esta situación que involucra la golpiza, que involucra también esta detención ciudadana, se sienten bastante inseguros y también temen que vuelva a ocurrir una situación similar. Escuchábamos también el relato de uno de los testigos que estuvo presente, que se señala que hubo disparos incluso en este punto de la ciudad de Jardín. Pasemos a escuchar y a revisar las declaraciones que dieron los testigos en este sector de Viña del Mar. Él salió y pedía que no, parece que pedía que no lo lastimaran, que él no tenía nada que ver. Lo que estoy seguro es que él no tiene nada que ver en el tema. Y la verdad que es lamentable lo que está pasando en el barrio, porque han habido muchos actos de inseguridad. Últimamente ha estado bastante malo, siendo que es un barrio muy tranquilo, pero hace falta mucho más control. Carabineros igual, pocas veces se ve. Primera vez que hay balazos y este tipo de agresiones. Quedamos todos muy nerviosos porque nos tuvimos que tirar al suelo, no nos explicábamos qué es lo que sucedía. Salió cuando rompieron la puerta para atacar a este joven. Y la delincuencia y también el sentimiento de inseguridad no solamente se vive acá en Viña del Mar, sino que también en sectores del interior de la región de Valparaíso, en San Felipe. Las cámaras de seguridad captaron el momento justo en donde un grupo de personas se coordinaban entre ellas para realizar un asalto. Una persona que estaba realizando un giro bancario en un cajero automático que queda frente a la plaza de armas de la comuna de San Felipe. Y el modo de actuar de estas dos personas es bastante particular y peculiar, porque se pusieron de acuerdo para engañar a esta señora, en donde le comentaban que había arrojado un par de dinero al suelo. Y en ese momento, en ese momento de engaño, fue cuando ellos estaban observando la clave de la tarjeta bancaria y también proceden a sustraer este elemento para seguir realizando otros giros de esta persona. En ningún momento esta mujer se dio cuenta que estaba siendo engañada por estas dos personas. Siempre muy bien coordinados ellos dos, pero todo quedó en las cámaras de seguridad y también ya se han iniciado todas las diligencias para seguir investigando este caso. No se sabe si es la primera vez que actúan de esta manera este grupo de personas en San Felipe, pero también se realiza el llamado a la ciudadanía primero a vigilar muy bien los lugares y también las calles cuando van a realizar un giro de estas características y también estar bien atentos al entorno. Y siempre lo que dicen los especialistas, tapar con la mano cuando se va a digitar la clave para evitar que se pueda sustraer la tarjeta o también tener una mayor seguridad y evitar este tipo de delitos, este tipo de robos. Muy bien, Igor, muchísimas gracias. Muy buenas las recomendaciones en todo caso ahí, vamos a estar más seguros porque estos pillos de verdad que van geniándose para engañar a la gente día a día. Muchas gracias. Buenas tardes.